Tengo muerta una niña que me dejó tres hijos, yo los he criado y ahorita ya grande, ya se fueron con la otra abuela, me dejaron botada. Hola amigos. Una familia pega un cartel suplicando ayuda y días después les hacen esto. Sufrir de pobreza en cualquier parte del mundo es algo que nadie quisiera pasar, y menos a la mitad de una situación como la actual, donde el dinero escasea y la posibilidad de enfermarse es latente. Esto fue algo que le ocurrió a una familia de la ciudad de Puebla en México, donde todos los miembros del hogar se contagiaron de COVID-19. Decidieron hacer una cuarentena en una humilde vivienda en el municipio de Xinguapán. Al no tener cómo salir a trabajar, por lo tanto, no poder tener dinero y no poder conseguir medicamentos o alimentos, se vieron en la necesidad de suplicar ayuda mediante un mensaje colocado en la ventana. Hay días que todavía por las noches empiezan con temperatura. A mí me quedó la grave secuela de que de repente me duele el pecho, no puedo respirar bien, me agito demasiado rápido. Con un simple trozo de cartón, se hicieron una señal que colgaron en su ventana con las palabras «Necesito tu ayuda». Buscando llamar la atención de algún vecino mientras pedían con toda la esperanza. Los dos padres y sus dos hijos resultaron positivos al virus. No solo tenían que soportar los síntomas de la enfermedad, sino tener que vivir aislados y estar rodeados de la miseria que los ha acompañado durante años. Los vecinos, al percatarse del letrero, comenzaron la búsqueda de la mejor forma de ayudar a la familia, pues ellos conocían la situación de pobreza en la que viven y no podían quedarse indiferentes. Hubo un momento donde se acabaron los alimentos, se acabó el dinero, se acabaron los medicamentos, se acabó el frot. Uno de ellos decidió tomar una fotografía para compartirla en las redes sociales. El vecino no imaginó el impacto que esto tendría, pues la noticia de la familia infectada se viralizó rápidamente en la comunidad y escaló hasta los medios locales. No pasó mucho tiempo para que a las puertas de su casa llegaran víveres, alimento variado, ropa y hasta medicinas que necesitaban, tales como multivitamínicos, ibuprofeno, ivermectina y antigripales. La familia quedó estupefacta ante la muestra de solidaridad y buen corazón. Como pudieron dentro de sus posibilidades más próximas, agradecieron esta muestra con otro cartel que recitaba. Gracias a todos. Dios les bendiga. Aún así les sigo pidiéndole ayuda a toda la gente. No me desamparen. Hoy por mí, mañana por ustedes. No, así como me pasó a mí que me enferme repentinamente, así le puede pasar a cualquiera. Esta enfermedad no ve si eres rico o si eres pobre. Esta enfermedad va por todo y parejo. Estar conectados con nuestra comunidad es vital para continuar aguantando esta situación mientras dura. Comparte esta historia con tus seres queridos para inspirarlos a apoyar a quienes más lo necesiten. Hasta un próximo video, amigos.